¿Qué onda chicos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos en este nuevo nuevo video Y el de hoy vamos a hablar sobre el Fallout Shelter Y es que bueno, ya después de que se realizó salir para Android Pues me he decidido descargarlo y jugarlo y subirlo al canal Así que vamos a comenzar, este video va a ser súper cortito Creo que uno de los más cortos que tengo en el canal Y es simplemente para avisarles que bueno, al inicio de Fallout Shelter Tú escoges un número del baúl, son tres dígitos Y bueno, no quiero ser el único que escoge el número Así que les voy a pedir ayuda a ustedes ¿Qué número sería bueno? Son tres dígitos Una combinación de lo que yo quisiera Con el que ustedes opinen en los comentarios, claro Y bueno, no sé, no sé cuándo me gustaría Ya tenemos el baúl 101, que es el de Fallout 3 El baúl, hay varios baúles, como el baúl 81, el baúl 97 Algunos así, pero no quiero copiar mucho algo tampoco Quiero hacer uno original, así que Que más original, que ustedes me ayuden a completar ese paso Solamente es el primer paso, les digo que este video no va a durar casi nada Solamente para introducir Fallout Shelter en el canal Y próximamente lo vamos a estar viendo ya completamente Haré gameplays también de 15 minutos También les quería preguntar eso ¿Qué les parece si 15 minutos estaría bien? O un poco menos, para tampoco que se les haga tan pesado Estarme escuchando media hora Así que bueno, también me gustaría que opinaran Y por favor dejen sus opiniones abajo en los comentarios Me ayudará muchísimo Y bueno, para darle inicio a esta serie Así que un saludo chavos Recuerden que bueno, ustedes también me van a ayudar a hacer el baúl El nombre del baúl, que son tres números Puede ser del 1 al 9 Así que bueno, vamos a ver qué tal va Y también recuerden comentar lo que les parece del tiempo de grabación 15 minutos estaría bien O 10 minutos también estaría bien Así que un saludo chavos Y nos vemos en el siguiente video Adiós